Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Simplificación de fracciones. Solución del ejercicio 119.72. Simplificar o reducir a suma simple expresión la siguiente fracción. Aquí tenemos un cociente de polinomios. Para simplificar esta fracción hay que factorizar tanto el numerador como el denominador y luego proceder a cancelar los factores presentes tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a nombrar a esta fracción como 1. El numerador se puede factorizar simplemente por asociación de términos. Asociamos los dos primeros y los dos últimos. En esta primera asociación tenemos factor común a la 3. Entonces sacamos ese factor común y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término por el factor común. Recordemos que cuando nosotros dividimos potencias escribimos la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Aquí 5 menos 3 da 2. Menos el signo que separa estos dos términos y luego se divide este por el factor común. Como es el mismo pues da 1. En esta otra asociación se factoriza por menos 1. Entonces sacamos el menos 1 y en este paréntesis escribimos estos términos pero con signos cambiados. Se observa que ahora tenemos estos dos términos y hay un factor común a ambos que es a la 2 menos 1. Entonces se saca como factor común y en este otro paréntesis se escribe el resultado de dividir cada uno de estos dos términos por el factor común. Al dividir este por el factor común se cancela el factor a la 2 menos 1 con a la 2 menos 1. Y queda a la 3 menos el signo que separa estos dos términos y ahora al dividir este por sí mismo pues da 1. Aquí estos dos factores tienen dos formas muy particulares. Se conocen como productos notables. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados y aquí tenemos una diferencia de cubos. Estos se factorizan aplicando las siguientes formas. La diferencia de cuadrados se factoriza escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. La raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de y a la 2 es y. Aquí tenemos la suma y aquí tenemos la diferencia. También como la multiplicación es conmutativa podemos escribir primero la diferencia y luego la suma. La diferencia de cubos se factoriza aplicando la siguiente fórmula. En un primer paréntesis se escribe la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. En otro paréntesis ya se tienen en cuenta estas raíces y se escribe el cuadrado de la primera raíz. Más la primera raíz por la segunda más el cuadrado de la segunda. Vamos a utilizar entonces estas dos fórmulas para factorizar las expresiones que tenemos en el ejercicio. Entonces aquí tenemos la diferencia de cuadrados se factoriza escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Y esta diferencia de cubos se factoriza escribiendo en un primer paréntesis la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. La raíz cúbica de a la 3 es a. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Y en este se escribe ahora el cuadrado de la primera raíz más la primera por la segunda que da más el cuadrado de la segunda raíz que da 1. Así que, ah no, y aquí miremos que tenemos a menos 1 por a menos 1. Tomamos esto como si fuera un producto de potencias con la base a menos 1. Y se suman los exponentes 1 y 1 que da 2. Esta es la forma factorizada del numerador. Ahora vamos a factorizar el denominador. Y vamos a encontrar los factores de este polinomio utilizando la división sintética. Antes que nada hay que saber cuáles son los divisores del término independiente de la letra. En este caso el 6. Los divisores de 6 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. El polinomio en el denominador es a la 5 menos 2 a la 4 menos 6 a la 3 más 8 a la 2 más 5 a menos 6. Para factorizar, aplicando la división sintética, se escriben los coeficientes del polinomio. Solamente los coeficientes. Y se ensaya con los divisores de 6. Esto es con más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Si el último residuo da 0, entonces esto quiere decir que este polinomio es divisible por a menos el número con que se ensayó. Escribimos aquí los coeficientes 1, menos 2, menos 6, 8, 5 y menos 6. Vamos a ensayar con 1. Entonces bajamos este 1, lo escribimos aquí. Ahora multiplicamos 1 por este, 1 por 1, 1. Y lo escribimos aquí, hacemos esta reducción, menos 2 más 1 es igual a menos 1. Ahora menos 1 por 1, menos 1, lo escribimos aquí debajo de menos 6. Reducimos estos 2, menos 6 menos 1 da menos 7. Menos 7 por 1 da menos 7. Se escribe aquí, 8 menos 7 igual a 1. 1 por 1, 1, se escribe aquí, 5 más 1 igual a 6. 6 por 1, 6 y menos 6 más 6 igual a 0. El último residuo es 0. Así que el polinomio es divisible por a menos 1. Entonces ya hemos encontrado un factor que es a menos 1. El otro factor o los coeficientes del otro factor son estos. Como empezamos a dividir, o sea, como un factor es a menos 1, entonces el otro tiene que ser de un grado menor con el que se comenzó. Como el polinomio era grado 5, entonces ahora se escribe de grado 4 con estos coeficientes. A la 4, menos a la 3, menos 7 a la 2, más a, más 6. Seguimos factorizando ahora este polinomio. Entonces escribimos los coeficientes 1, menos 1, menos 7, 1 y 6. Y vamos a ensayar con menos 1. Entonces bajamos el 1, 1 por menos 1 es igual a menos 1, menos 1, menos 1 da menos 2. Menos 2 por menos 1 da más 2. Menos 7 más 2 igual a menos 5, menos 5 por menos 1 da 5. 1 más 5 es 6, y 6 por menos 1 da menos 6, 6 menos 6 da 0. También dio el último resto 0. Por lo tanto, este polinomio es divisible por a menos menos 1. Esto es por a más 1. Entonces ya hemos encontrado el otro factor, que es a más 1. Ahora escribimos estos coeficientes que van a ser del otro polinomio, pero este polinomio estaría a la 3. Como este resultó de, al dividir este a la 4 por un polinomio de grado 1, entonces el otro es de grado 3. Vamos a ensayar aquí con 1. Bajamos el 1, 1 por 1 es igual a 1, menos 2 más 1 da menos 1, menos 1 por 1 da menos 1, menos 5 menos 1 da menos 6, menos 6 por 1, menos 6. Y 6 menos 6 igual a 0. También el último residuo es 0. Así que este polinomio, que es a la 3, menos 2 a la 2, menos 5 a más 6, también es divisible por a menos 1. Ya hemos encontrado el otro factor. Así que, este polinomio con los dos factores que hemos encontrado, a menos 1, el que encontramos aquí. A más 1, el que encontramos aquí. Y a menos 1, el que encontramos aquí. Y en este paréntesis se escribe un polinomio de grado 2 con estos coeficientes. A la 2, menos a menos 6. Hay que notar que yo, en estas tres divisiones sintéticas, siempre encontré el último residuo 0. No es por casualidad, porque yo ya había ensayado con lápiz y papel, para no perder tiempo en el video, para saber cuáles eran aquellos que sí daban el último residuo 0. Por eso ensayé con 1, con menos 1 y otra vez con 1. Para factorizar este trinomio, se escribe en dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos, la raíz cuadrada del primer término, que es a. Luego los signos, el signo que separa los dos términos en el primer paréntesis, es el signo del segundo término. Esto es menos. Menos por menos da más. Ese es el producto del signo del segundo término por el del tercero. Ese es el signo que separa los términos en el segundo paréntesis. Como dieron, son los distintos. Se buscan dos números cuyo producto sea 6 y la diferencia sea 1. Esos números son 3 y 2, porque 3 menos 2 da 1 y 3 por 2, 6. Listo, ya se ha completado la factorización del polinomio en el denominador. Esta es su forma factorizada. Esta es la fracción que nos dieron. Esta es la forma factorizada del numerador. Esta es la forma factorizada del denominador. Procedemos entonces a sustituir 2 y 3 en 1. Queda de esta forma y observamos que tanto en el numerador como en el denominador aparece el factor a menos 1 al cuadrado. Entonces procedemos a cancelarlos. Lo mismo que a más 1 y a más 1 también los cancelamos. Así que en el numerador simplemente queda a la 2 más a más 1. Y el denominador queda a menos 3 por a más 2. Esta es la fracción equivalente y simplificada de esta que nos dieron al comienzo. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.